CELULAR MUSIC Dicen las malas lenguas que me olvidas Dicen que no me quedo otra solida Olvidar lo que vivimos Dicen que has hecho ya tu nueva vida Que hay otro que tu cuerpo motiva Y que hasta los recuerdos se olvidan Yo te propongo un trato Sencillo y fácil de entender Apuesto que de gotas de mi sangre Que tú sigues siendo mi mujer Sería genial que tuvieras lo que tienes Así no fueras a tres telomaterial A vivir sin placer Baby Que yo soy el hombre de tu vida Sí, oh, sí Que tú eres para mí la preferida Sí, oh, sí Que yo soy el hombre de tu vida Sí, oh, sí Que tú eres para mí la preferida Yo te propongo un trato Sencillo y fácil de entender Apuesto cada gota de mi sangre Que tú sigues siendo mi mujer Sería genial que tuvieras lo que tienes Así no fueras atrás de lo material A vivir sin placer Anda y dilo, díselo en la cara Que te falta el placer por lo material Porque él tiene plata Yo sé que trabajaba sin parar Y bajo el sol para variar Pero conmigo fue que aprendiste lo que es amar Lo que es amar Que yo soy el hombre de tu vida Que tú eres para mí la preferida El diablo romántico Que yo soy el hombre de tu vida Que tú eres para mí la preferida C.O.C. 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 C.O.C C.O.C C.O.C